Hice un operativo de asistencia humanitaria para recibir a 188 dominicanos y dominicanas para que regresen al país. Los mismos estaban a bordo, se encuentran a bordo del crucero Adventure of Seas de la línea Royal Caribbean en el puerto de La Romana. Ya el barco atracó, vamos a verificar ya para que estos preparativos se den y se terminen para que estas personas puedan regresar. Vamos a ver, adelante. Cuéntanos tu experiencia. Sí, nos trataron muy bien en la compañía y nada, esperando que aquí en nuestro país nos traten igual como la compañía nos trató a nosotros. Hay un proceso de cuarentena, ¿están ustedes de acuerdo con...? El protocolo de Public Health in United States tiene un protocolo muy fuerte, nos cerraron por 15 días para el cuidado y protección de nosotros contra el coronavirus. Aparte de eso, teníamos dos meses en el mar. Pero ahora mismo llegamos a tierra, la periodo de puertuaria nos dieron una buena bienvenida ¿Qué hicieron, qué sintieron ustedes al llegar a su tierra? La felicidad más grande. La felicidad más grande. La felicidad más grande. Todos los años que tenemos en la empresa, este fue el día más feliz que tuvimos. Pero ahora lo que nos preocupa es que la salud pública de la República Dominicana no creo que esté preparada. La felicidad es recibir a algunos dominicanos que estamos obligados a recibirlo en nuestra patria. Debido a la situación de salud que vive el mundo, hemos preparado todos los pormenores de salud y marítimos que son necesarios para garantizar que esos dominicanos que vienen sean recibidos con todo el protocolo y que no se ponga en riesgo la salud de ninguno de los dominicanos que estamos aquí en caso de que alguno de ellos pudiera estar infectados del virus. A bordo de este barco hay 188 dominicanos y dominicanas que trabajan como tripulantes, no solamente en este barco, sino también en otros barcos de la línea Royal Caribbean. La dirección de migración les va a dar entrada. Ellos van a ser desinfectados, tanto ellos como el equipaje que traen por parte del COE. Y después van a abordar unos autobuses bajo la custodia del Ministerio de Defensa y de la Armada y del Ministerio de Salud Pública y van a ser trasladados a unos centros de aislamiento. Estas personas van a estar yéndose a su sitio de aislamiento con una prueba rápida realizada. Las personas que resulten positivas van a ser tratadas de otra manera, por supuesto. Entonces, eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo, parte de nuestro trabajo. La Dirección Provincial de Salud ya hemos estado haciendo este tipo de trabajo con otras personas que hemos tenido que recibir aquí y vamos a seguir haciéndolo.